Muy bien, pasteleros. Estoy seguro de que a los tres les gustaría ir al concurso de Miss Estados Unidos. Pero, solo dos pasarán a la próxima ronda donde harán una exhibición con 1000 cupcakes. Pero primero, deberán sobrevivir al siguiente desavío. Durante su reinado, Miss Estados Unidos visita cada estado del país. En esta ronda deberán crear tres cupcakes cuyos sabores y presentación estén inspirados en sabores clásicos de este país y en el concurso de Miss Estados Unidos. En esta ronda, 50% será por el sabor y 50% por la presentación. Tienen 75 minutos desde ahora. Muy bien, ¿qué haremos? Sabores clásicos como la sopa de tomate. ¿Haremos algo increíble o nos iremos a casa? Haremos un cupcake de sopa de tomate con una cobertura de mascarpone con miel. Esto será algo arriesgado ya que será un cupcake no tan dulce. Los sabores de barbacoa del verano. ¿Qué puede ser más patriótico que el 4 de julio? Mi segundo cupcake será uno de maíz con melocotón, relleno con compota de bayas y cubierto con crema batida. Si resulta, será fantástico. Hornearemos un cupcake de chocolate dentro de una naranja. Es algo que llamamos pastel de campamento. Hay que vaciar el interior de una naranja, cubrir la cáscara con papel aluminio, poner un poco de mezcla por dentro y después cocinarlo. Mi tercer cupcake será uno de chocolate con cobertura de queso crema. Esto será bastante arriesgado. No sé si a los jueces les guste. Tampoco sé si va a resultar. Tiene que resultar, amigo. Seguimos aquí, sabores clásicos. El desafío parece más complicado ahora que hemos visto lo que la competencia puede hacer. ¿El cupcake de limón? Ir de picnic, parillas, kioscos de limonada. Sí, perfecto. Nuestro primer cupcake será de limonada con un relleno de crema de limón. La cobertura será una crema de mantequilla clásica con ralladura de limón arriba. Estaba pensando en una tarta de manzana en un cupcake. El segundo cupcake será de tarta de manzana. Estará hecho de manzana con una cobertura suiza condimentada y decorada con una hojuela de queso cheddar y una rebanada de manzana deshidratada. El pasatiempo favorito es béisbol. ¿Y qué ingredientes? Cerveza y un poco de maní. Y también palomitas de maíz. Haremos un cupcake de cerveza con chocolate. La cobertura será de mantequilla de maní y lo decoraré con palomitas de maíz y ganache. Primero la masa de limón y luego la de cerveza con chocolate. Vamos. Podríamos hacer nuestro red velvet. Mi primer cupcake será un red velvet y la cobertura será de queso crema con algunos adornos plateados por arriba. Haré la mezcla de banana. Mi segundo cupcake será de banana con chispas de chocolate. Tendrá un ganache de chocolate y una cobertura de queso con vainilla. Herviré agua para los cupcakes de chocolate. La mantequilla de maní es un sabor clásico. Mi tercer cupcake será de chocolate con mantequilla de maní. Será una masa de chocolate negro con un relleno de mantequilla de maní y una cobertura de chocolate semi dulce. Hay que poner las mezclas en el horno para hacer las coberturas y también la decoración. Oh, ¿qué puedo oler mejor que cerveza con mantequilla y chocolate? Fantástico. Aún nadie ha puesto las mezclas en el horno. ¡Qué bien! Estoy lista para repartir la mezcla. ¿Qué? Sí, está perfecta. Sabe a limonada. ¡45 minutos! ¡No falta nada! El riesgo de hornear un cupcake dentro de una cáscara de naranja es enorme. Por favor, resulta que resulte. Nunca lo había hecho. Había visto a mi madre, pero no sabía si resultaría. Gina, ya terminé de repartirla. Está lista para el horno. La pondré en los moldes. Es el último. Hay que poner la mezcla en los moldes. El último molde al horno. ¿Se ven bien? Los red velvet estaban listos. Se veían bien. ¿Es la de vainilla? Así es, la de vainilla. Mientras tanto, yo derretiré el chocolate. De acuerdo. Los de chocolate están listos. Se ven bien. Espero que les guste. Oye, Florian. ¿Celoso? Ajá, ajá. Bastante. ¡Quince minutos! ¿Quince? Voy con la bandeja caliente. Listo. ¿Qué les pondremos para decorarlos? En el cupcake de campamento pondremos unas ralladuras de chocolate que parezcan leños de madera y una espiral de naranja que parezca una fogata, como en las de campamento. Llevaré esto al refrigerador. El cupcake de tomate vamos a decorarlo con tomates caramelizados y una hojuela de queso parmesano. El cupcake de maíz con melocotón estará decorado con un bizcocho de estragón. Mediré los ingredientes para la cobertura clásica. Bien. Había que hacer la cobertura clásica, la cobertura de mantequilla de maní y las hojuelas de queso cheddar. Ya no nos quedaba tiempo. La cobertura de mantequilla de maní está lista. Hagamos rosa. De acuerdo. Nos gustan las rosas. Quería que el tema de la decoración fuera mis Estados Unidos. Gina, ¿te gustan? Sí, se ven preciosas. Quería decorar con mucha elegancia y también con brillo. ¿A qué chica no le gusta el brillo? Nunca puede haber demasiado brillo. Cinco minutos. Tenemos que empezar a decorarlo. Se ve bien, ¿no? Sí. Esta es la de queso crema para los red velvet. Bien. La segunda es de queso con vainilla. Está perfecto. Esto está perfecto, amigo. Excelente. Saca el ganache del refrigerador. Quedan dos minutos, Casey. Rápido. Hay que poner la cobertura de mantequilla de maní. Quiero que parezca chocolate derretido. Un minuto. Yo pongo las rosas y tú las estrellas. De acuerdo. Se ve fantástico. Pondré las palomitas. Sí, hazlo rápido. Está bien, lo haré rápido. Una estrella azul y una roja. Aún faltan las manzanas. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Se acabó! Oh, qué desorden. Cuando terminamos este desafío, miré los cupcakes de Brady y vi que usaron una cáscara de naranja como base. Se veía impresionante. Pudimos haberlo hecho mejor. Pasteleros, en esta ronda se les pidió que hicieran tres cupcakes cuyos sabores y presentación estuvieran inspirados en los sabores clásicos de este país y en el concurso Miss Estados Unidos. ¿Tuvieron éxito? Averiguémoslo. Brady. Cuando pienso en sabores clásicos, pienso en la comida que está presente en esas reuniones. El primer cupcake lo llamamos campamento. Es un cupcake de chocolate con naranja que está horneado dentro de una cáscara de naranja. La cobertura es de queso crema. Las decoraciones son leños hechos de chocolate con una espiral de naranja para simular una fogata de campamento. El segundo es un cupcake de cena. Es un cupcake hecho con sopa de tomate y una cobertura de mascarpone con miel. Tiene algunos tomates caramelizados y una hojuela de queso parmesano para representar el queso derretido. Y el tercer cupcake es el de las barbacoas y el 4 de julio. Está hecho de maíz con melocotón relleno con una compota de fresas, moras y melocotones. La cobertura es de crema batida y está decorado con un bizcocho de estragón. Candice, estos cupcakes nos representan... Bueno, la apariencia es muy importante. Debo decirte que nos presentaste unos cupcakes hermosos y modernos. Decidiste ir más con el tema del país y no con el tema del concurso, pero ¿te resultó? En particular con este cupcake del 4 de julio. Sentí la tarta de frutas y la mazorca de maíz todo en uno. Lo único que no me gustó mucho fue el cupcake de campamento. Los invitados tendrían que recibir un tenedor para poder comerlo. Florian, con esta presentación están de vuelta en el juego. Todo es comestible. En cuanto al sabor, mi favorito fue el de la sopa de tomate. Es un cupcake con brillo y esto es lo que buscamos en la competencia. Algo que nos impresione. Hiciste un buen trabajo. Bien, gracias. Rima, dinos qué opinas. Es perfecto para mis Estados Unidos. Gracias, jueces. Hola, Autumn. Hola. ¿Qué hiciste? Mi presentación está llena de sabores clásicos. Primero está el cupcake de limón, relleno con crema de limón y una cobertura blanca clásica. Le pusimos una bombilla como adorno, ya que representa el verano de Estados Unidos. El cupcake del medio está inspirado en la tarta de manzana. Es un cupcake de manzana con una cobertura suiza condimentada y decorado con una hojuela de queso cheddar y una rebanada de manzana deshidratada. Es nuestra versión crujiente de la tarta de manzana. El último cupcake está inspirado en el béisbol. Es un cupcake de chocolate y cerveza con cobertura de mantequilla de maní y decorado con palomitas dulces y ganache. Florian, la decoración no estuvo muy adecuada al tema. Estos cupcakes podrían ser destinados para cualquier fiesta. Ahora hablaré un poco del sabor. Me gustó mucho el de chocolate con mantequilla de maní. La consistencia de la masa quedó perfecta, pero debo decirte que faltó un poco más de manzana en la masa. Además del sabor, la masa del cupcake de limón se desmoronó, se hizo pedazos y eso no me pareció muy atractivo. ¿Candice? Tuve algunos problemas con estos cupcakes. No se veían tan modernos como podrían haber sido. Si haces algo tan básico como un cupcake de chocolate y mantequilla de maní, debe tener una perfecta masa de chocolate y esta masa era demasiado simple. Tomaste un gran riesgo con este cupcake. Me gustó mucho. Fue un buen esfuerzo. Gracias. Y Seda, háblanos de tus cupcakes. Primero está el cupcake de banana split. Hice una masa de banana con chispas de chocolate. Tiene una cobertura de queso con vainilla y un poco de ganache en la parte de arriba. Lo decoramos con adornos y estrellas de color rojo, blanco y azul. El segundo es un cupcake de chocolate con mantequilla de maní. Es una masa de chocolate negro con un relleno de mantequilla de maní y una cobertura de chocolate semidulce decorado con una rosa roja y una hoja. El tercer cupcake es el clásico y tradicional red velvet con una cobertura de queso crema y un poco de brillo plateado. Se nota que el tema es el concurso de Miss Estados Unidos. Tenemos la corona, las rosas y las estrellas rojas y azules. El señor Trump estaría orgulloso de estos cupcakes. En cuanto al sabor, mi favorito fue el de chocolate con mantequilla de maní. Este cupcake estuvo delicioso. En cuanto a los demás, por supuesto que hiciste un red velvet. Es uno de los clásicos. Me gustó la idea del cupcake de banana split, pero solo sentí el sabor de la banana. Representaste bien al concurso de Miss Estados Unidos. Hiciste un buen trabajo en la decoración. Ahora hablemos del sabor. Me encantó el de chocolate. Hiciste un buen trabajo con ese. El relleno de mantequilla de maní le dio un toque salado en el medio. Me gustó el sabor de este cupcake, pero tengo un problema. No sabía a banana split. Solo a banana. Y además que no soporto el red velvet. Créeme que necesité lentes de sol para poder verlo porque tenía mucho brillo. Rima, ¿qué dirían los invitados si probaran estos cupcakes? De acuerdo. No pude elegir solo uno. Me gustaron los tres. Gracias, jueces. Pasteleros, los jueces necesitan tiempo para deliberar. Los llamo luego. Estoy nerviosa. Está claro que Seda o yo podríamos irnos a casa. Pero no quiero rendirme aún. Si me dejan pasar a la siguiente ronda, los impresionaré. Pasteleros, en esta ronda les pedimos que hicieran tres cupcakes que representarán a nuestro país y al concurso de Miss Estados Unidos, tanto en sabor como en presentación. Seda, Autumn, una de ustedes se irá. Con respecto a los sabores, ambas tuvieron errores. Sin embargo, solo una de ustedes hizo mejores decoraciones. Autumn, lo siento, debes dejar la competencia. Gracias.